Es una lista larga la de técnicos que han dejado su puesto después de la Copa del Mundo, algunos porque su proceso simplemente estaba destinado a llegar a su fin en cuanto a terminar la participación de su equipo en Qatar 2022, y otros simplemente porque su actuación dejó mucho que desear. Su trabajo fue de 100 por debajo de las expectativas y terminaron por perder su trabajo. Todo lo contrario, todo lo contrario, el trabajo en esta Copa del Mundo de Barack Feber y Alex Pareja que están con nosotros en este segmento. Bienvenidos los dos, no se preocupen, ya pueden quitar la desencajada cara pensando en qué diablo va a decir el señor que está conduciendo este segmento. Tenemos una pequeña lista, una pequeña lista que no es tan pequeña realmente, de los técnicos que han dejado su puesto al frente de selecciones. Gerardo Martino, Roberto Martínez en Bélgica, Tite, no le diga Chichic si no son portugueses o brasileños. Luis Enrique, Fernando Santos, no le diga Fernán Sánchez si no son portugueses o brasileños. Estos son los más destacados, pero también hay que sumar a Luis Fangal que ya se sabía, Otto Ado en Gana, Paulo Bento el portugués en Corea del Sur, Diego Alonso en Uruguay y Carlos Queiroz que seguramente dentro de año y medio será anunciado nuevamente como técnico de la selección de Irán, porque ese es el ciclo de la vida de Carlos Queiroz, dirigir a Irán, reviviar y regresar antes de una competencia importante. Ahora, hay selecciones que a partir de ahí claramente necesitan un cambio, necesitan un nuevo entrenador y nos vamos a concentrar nuevamente en la selección mexicana. Tú ves a Alex Parejo, algunos de esta lista que acabamos de presentar, lo ves, ves el nombre y dices en este momento la Femex Food tiene que tomar el teléfono y llamar a este personaje porque es el que definitivamente puede sacar a México del hoyo del que lo dejó el Tata Martínez. Bobby Martínez, Roberto Martínez. Su juego con la selección belga no es que me fascinara demasiado, pero ya sabes que yo le tengo alergia a los tres centrales y los dos carrileros y era muy pesado con este tema, pero es un entrenador con un perfil muy interesante para la selección mexicana porque no es un seleccionador de bravuconadas, de polémicas, es un seleccionador muy pasional con su trabajo, que se implica mucho en los proyectos, que se implica mucho en el país en el que vive o en el que trabaja, en este caso fue Bélgica, que sabe cómo exprimir la calidad individual de sus jugadores más importantes, que ha trabajado en un entorno como la Federación Belga, que tiene una línea de talento joven que va incorporando poco a poco a su selección y es un técnico además, eso que por personalidad encaja al menos en el no confrontar directamente con el aficionado, con el periodista, que eso va a ser muy importante también. La cuestión, independientemente de quién elijan, ya puede ser Roberto Martínez o Johan Cruyff, que un pan descanses resucitado, pero que le dejen margen de maniobra para trabajar, porque tú puedes fichar al mejor entrenador del mundo, pero si está maniatado, si tiene una lista condicionada, si no hay materia prima de la que tirar, si la calidad de la liga local cada vez va bajando porque tú quieres, lo único que te interesa es el tema económico, ya puedes traer al mejor entrenador del mundo que va a fracasar, pero de toda esa lista ahora mismo de desempleados, a mí el que más me llama la atención para la Federación Mexicana es Roberto Martínez. ¿A ti te llama la atención algún perfil además del de Roberto Martínez? Muchos, muchos. Por perfil me encanta, Chiche me encanta, Luis Enrique me encanta. El tema es que son técnicos, todos, o la gran mayoría, o sea, Pablo Vento, por ejemplo, no, no, hay de todo en esa lista, pero la gran mayoría son técnicos demasiado ambiciosos y eso no le va a servir a la selección mexicana. Es decir, si toma un proyecto con la selección mexicana, la gran mayoría va a ser por una ambición económica que pues no va a ayudar mucho, es decir, si lo que les va a mover realmente es el dinero, ya lo vimos con Tata Martino, ¿no? Me parece que no hay que elaborar demasiado en el tema. Y si es una ambición deportiva como la de Martínez, yo creo que le vas a ver a poco el momento actual de México y el proyecto que puede diseñar de aquí a 2026, ¿no? Yo de hecho a Roberto Martínez, no te lo tengo que decir porque hemos compartido todo Menoscama durante un mes, yo lo he puesto como... Que yo me haya enterado, por lo menos. Afortunadamente estamos muy lejos. Para la selección de Estados Unidos me parecería ahí sí, ¿no? Este, un proyecto en el que Roberto Martínez podría encajar e ilusionarse y saber que de futuro puede cumplir sus ambiciones, más allá que dejar la selección de Bélgica e irse a Estados Unidos o a México, pues podría considerarse un paso atrás, ¿no? En lo deportivo. Entonces, es ese tema, ¿no? Que hay muchos que si llegan a ser presentados por la selección mexicana de estos nombres diría, lo único que quieren es el dinero. Y otros que no los veo porque me parece que sus ambiciones están para tomar un proyecto en club o selección mucho más... Pues que cumpla mucho más sus ambiciones deportivas que lo que pueda ser la selección mexicana en el contexto en el que se encuentra el fútbol mexicano atrapado desde hace tantos, tantos, tantos años. Ahora vamos a regresar a otro tema que creo que es el segundo, más allá del nombre, que tiene que ver con... Dime decir la nacionalidad, no es la nacionalidad, es el arraigo o el conocimiento o la experiencia suficiente en el fútbol mexicano. Porque... Y hay casos muy evidentes. Ricardo Antonio Lavolpe no es mexicano, pero tenía 25 años trabajando en México, se conocía de arriba, abajo, mejor que nadie del fútbol mexicano. Y tuvo un proceso decente, a bueno, con la selección mexicana del fútbol. Diego Ferretti nunca quiso ser entrenador el tiempo completo de la selección, pero hubiera contado también como si hubiera sido un mexicano. Entonces, ¿qué necesita? Y lo digo por esto. Miguel Ayun acaba de dar una declaración que me pareció muy interesante, que la diga un jugador, porque le hemos escuchado de... Miguel Ayun ya está como jugador slash casi exjugador. Miguel Ayun está claramente labrando el camino para tener un espacio periodístico y opinar. Pero dice Miguel Ayun, ni se hagan bolas. Tres años y medio no es suficiente para levantar esta selección. Miguel Ayun todavía jugaba con la selección hace un año de éxito. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿qué necesita más, Alex? La selección mexicana. Alguien de afuera que no esté intoxicado de lo que es el entorno de la selección mexicana de fútbol o alguien del entorno de la selección que, a pesar de que esté intoxicado, pero sepa por dónde, con quién sí y con quién. Es que todo depende, da igual, es que todo depende del margen de maniobra que tenga el nuevo entrenador. Si el nuevo entrenador es simplemente el muñequito que colocan ahí los jefes de los jerifaltes de la federación para seguir manejándola de la misma manera, pues volvemos a mi punto. Ya puede resucitar Rilus Mitchell, si quieres, que va a fracasar igual. Entonces, yo no creo que sea un tema de nacionalidad, sino de capacidad del entrenador, de sintonía con el proyecto y con el reto que supone levantar a la selección mexicana y la capacidad que tenga de trabajar a gusto. Yo por eso me fijaba en Roberto Martínez, porque es un perfil más o menos dóctil, en el sentido de que no te va a dar grandes declaraciones, no se va a enfrentar directamente con los directivos, que va a aportar nuevas ideas, que no está contaminado, que va a intentar ablandar un poco esas posturas demasiado cerradas, demasiado cerriles de los federativos y que podría ser una muy buena opción, pero insisto en eso, es que da lo mismo. Si es mexicano o no es mexicano, yo creo que nos hacemos demasiado, hacemos demasiado grande el tema de la nacionalidad. Mira a Roberto Martínez, insisto, lo mismo, es que no había pisado Bélgica seguramente en su vida antes de tomar las elecciones. Turista en Bruselas siempre. Turista o en Bruges, que es una ciudad muy bonita, pero nada más. Entonces, da igual, es simplemente darle tiempo al entrenador para que conozca, para que tenga un plan y para que ese plan tenga margen de maniobra. Si no, da exactamente igual y nos vamos a quedar en la anécdota de si el entrenador es mexicano o no, de si es de esta empresa, si está apoyado por esta empresa televisiva o por la otra y es simplemente fijarte en el dedo que te está tapando la luna. Esa ha sido tu acción. ¿Qué decisión es más importante, Barak? ¿La de quién va a ser el director técnico o quién va a ser el director de selecciones nacionales? En un marco ideal, ¿quién va a ser el director de selecciones nacionales? Porque es el que debería decidir quién es el director técnico. Debería ser uno causa o efecto de la primera causa, que es en un mundo ideal, un director deportivo con autonomía, un director deportivo que tenga un plan 2026 y 2030, un director deportivo que tenga la libertad de tomar las decisiones que le va a dar ese puesto. Es el director, es un hombre que no va a rendir cuentas deportivas a nadie porque nadie va a saber mejor que él y es el que va a designar al técnico extranjero, mexicano o lo que sea. En ese marco ideal, el director deportivo, en un marco real como en el que estamos y el que no va a cambiar por lo menos y siendo muy optimista después de 2026, entonces es el director técnico. Porque urge, urge, ¿no? Es decir, ya lo dice la Jun, lo dices tú, lo digo yo y lo dice cualquiera con dos dedos de frente. Con la materia prima que hay, esto no se va a resolver en tres años y medio. No van a surgir de manera espontánea futbolistas donde no los hay. De aquí a tres años y medio, ¿cuántos pueden surgir, no? Entonces necesitas un entrenador que con la materia prima que hay ahora mismo, pues logre sacar el mayor rendimiento de ello. Entonces, yo sí creo o sí veo venir que va a ser alguien de dentro por la premura y porque ya lo intentaron durante dos ciclos mundialistas con alguien de fuera. La simple alternancia ya toca que sea alguien del medio. No necesariamente tiene que ser nacido en México, ¿no? Yo creo, insisto y me parecería muy torpe que cualquiera que no fuera Guillermo Almada porque tiene todo esto. Es decir, ¿es el hombre perfecto? No, seguro que no. Pero para las circunstancias es el perfil más adecuado y muy por encima desde mi punto de vista sobre el segundo más adecuado. Si no nació en México, no necesita haber nacido en México porque ya conoce lo suficiente el medio mexicano. Los futbolistas mexicanos, que es lo más importante, ya ha demostrado que su fórmula sirve con futbolistas no tan destacados, ¿no? Que él tiene un modelo que puede perfectamente exportarse a la selección mexicana. Pero esto no sirve de nada. Esto no sirve de nada si no nos centramos. O sea, si al final, de aquí a tres meses, estamos volviendo a hablar porque ahora va a aparecer esta nueva competición, la Leagues Cup, el enfrentamiento directo entre equipos de la MLS y de la Liga MX. Esto no va a servir. O sea, cualquiera que pongas allí, insisto, lo mismo, no va a servir si no aparcamos definitivamente los debates de mirarse el ombligo de ¿ha superado la MLS a la Liga MX? ¿Quién tiene mejores jugadores jóvenes? ¿Es México, sigue siendo el gigante de la CONCRAF? Olvidaos de todo eso. Olvidaos de todo eso porque son debates estériles que al final lo que hacen es desviar la atención sobre lo principal, que es la pérdida de competitividad de la selección mexicana y de los futbolistas mexicanos. Mientras el futbolista mexicano siga refugiándose en el cobijo del dinero, más o menos fácil, de la Liga MX. Mientras los jugadores sigan atados por contrato y no puedan tener libertad para negociar su salida a Europa. Mientras se siga aguantando a jugadores de 24 o 25 años, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos a los 17 o los 18 se pueden, los facturan para Europa. Es que hay un montón de variables. Y sobre todo eso, mientras México se siga sintiendo cómoda en la zona de confort esta de, oh, somos el gigante de la CONCRAF. Ojalá vuelvan a competir los equipos en libertadores. Es que son toda una serie de cosas. No es simplemente cambiar al entrenador y esperar que por arte de magia todo se arregle. El entrenador es la punta del iceberg, la cúspide de la pirámide. Pero si esa pirámide no tiene ningún tipo de base, se va a derrumbar. Es así de fácil. Sobre todo cuando el proceso claramente está roto. Si hoy hubiera encaminado, como lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene, con o sin Greg Verhalter, pero ya sabe cuáles son sus mejores futbolistas. Y ya sabe cuál es la base que va a competir de aquí a los próximos tres años y medio. Porque no hay eliminatorias. No nos olvidemos que para México, Estados Unidos y Canadá no hay eliminatorias. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y lo más preocupante es escuchar a un futbolista como Jesús Gallardo decir. Jesús Gallardo, picar en dos copas del mundo. Picar en dos copas del mundo. Decir que ponen rayados probablemente es como estar en el mundo. Cuando se pregunten por qué le va mal a la selección mexicana de fútbol, no se olviden nunca, nunca, de esta mediocre declaración de Jesús Gallardo. Titular en dos copas del mundo para la selección. Mira la selección. Mira la MLS. Mira la MLS, Mauricio. La MLS está convirtiendo en la liga argentina de este lado del continente. Góvenes que a la mínima los exportan y luego jugadores ya que han tenido cierto recorrido en Europa que vuelven para aportar ese conocimiento. Eso que está haciendo la MLS, que es lo mismo que lleva haciendo la liga argentina los últimos 50 años, es lo que la liga mexicana no está haciendo. Y ese es el precio que hay que pagar. Y eso que escuchan, eso que escuchan no es un motor de computadora ni un ventilador. No, no, no. Eso que escuchan es el reloj de arena que está cayendo rápido, 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 rápido. Se le acaba el tiempo a la Federación Mexicana de Fútbol para comprar a su nuevo entrenador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!